Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son domingo 14 de enero del 2024. Faltan solo un mes y cuatro días para la celebración de elecciones municipales en República Dominicana y cuatro meses y cinco días para la realización de elecciones presidenciales y congresuales. La pista está caliente, pero las grandes mayorías nacionales están claras en que hay que sacar del gobierno a Luis Abinader y todo lo que vuela a PRN. Eso lo sabe Abinader que debe estar haciendo encuestas diarias para ver hasta qué punto lo detestan sus conciudadanos. Un demócrata diría, bueno, la gente no me quiere, pero voy a hacer un esfuerzo por demostrarle que no soy tan torpe como me perciben y si los resultados de las votaciones no me favorecen, pues que gane la democracia. Eso diría un demócrata. En el caso de Abinader, no lo reconocería. Hay pruebas suficientes para eso. Una de ellas es que nunca reconoció el triunfo del PLD en el 2016, a pesar de que perdió las elecciones por un margen abismal. Los mitómanos no aceptan la verdad cuando no les favorece. Los mitómanos, y Abinader es mitómano, en el mejor de los casos, por su composición son tramposos. Y para que no me digan, bueno, pero ¿cómo que mitómano? Bueno, la definición de un mitómano, un trastorno psicológico de la conducta que lleva a una persona a mentir compulsivamente. Una persona mitómana miente e inventa anécdotas fantásticas de manera repetida con la finalidad de obtener un beneficio de manera inconsciente, que suele ser atención, admiración, evitar un castigo, etc. Y eso está a la vista de todo. Prueba de lo que estamos diciendo, que Abinader no va a aceptar a las buenas, los resultados de las elecciones, porque de hecho sabe que las tiene perdidas. Son algunos pasos tomados por este señor que ocupa la presidencia de la República. Primero, utilización de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Organismo de Seguridad, para trastocar las elecciones programadas tanto el próximo mes como dentro de cuatro meses. Y fíjense lo que un ciudadano normal captó en Asua, en una brigada del Ejército Nacional. Treza Molina ¡Suscríbete a R emotion mientras se anviera! Bien, ustedes vieron eso. Eso no es más que utilizar las brigadas, las edificaciones militares para de ahí hacer sus trastrueques. Todos esos vehículos que salieron de ahí, salieron llenos de combustible, eso es por un lado, y tal vez financiados, porque ningún ciudadano va a captar adentro de una fortaleza, de una instalación del Ejército Nacional de lo que está pasando allá de él. Entonces, eso es una prueba de que este señor no tiene escrúpulos y que va a intentar, de un modo retorcido, mantenerse en el poder. A ver, otro punto importante es esa nueva ley que obligará a ciudadanos a entregar información al Departamento Nacional de Investigaciones. Es una vaina increíble. Es decir, lo más probable es que ahí hasta le pregunten por quién usted va a votar. Un departamento de investigaciones con todas las interrogantes del mundo y que está en manos de cuatreros. Ahí hay una información que vi en Twitter de Jochi Gómez, que es un relacionado al gobierno y que sabe de hackeo y demás pendejadas, donde está señalando a Luis Díaz, creo que es que se llama, el director del DNI, que tiene programado un apagón para las elecciones municipales. Y si eso es en las municipales, imagínese usted. Ahora bien, prueba de todo esto es que Abinader no se conforma exclusivamente con utilizar los recursos del Estado abundantemente. Miren el titular del Nacional, donde dice, ven, el Tribunal Superior Electoral vio la carta magna al intervenir en crisis del CAR. Todos los juristas competentes, constitucionalistas, pues señalan que ese ha sido un absurdo por parte del Tribunal Superior Electoral, pero allá hay tres individuos, que lo puso Abinader de dedo, que hacen lo que diga este señor. Se metieron en el Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados hizo sus elecciones, ganó la plancha que no era del gobierno y el Tribunal Superior Electoral está para eso, para corregir cualquier cosa que al déspota presidente de la República, pues no le agrada. Imagínese usted, si eso es con un minúsculo gremio que han metido todos los millones del mundo y han tenido que usar las altas cortes para echar para atrás los resultados de una elección limpia, diáfana y transparente, ¿qué no van a hacer con las municipales y qué no harán con las elecciones presidenciales y congresuales? Y principalmente las presidenciales, que es donde él quiere destacarse, el presidente de la República. Por eso, la oposición tiene que estar ojo a visor. Yo tengo dos o tres programas indicándole a Fuerza del Pueblo, y ahora extiendo eso al Partido de la Liberación Dominicana, a que utilicen sus relaciones internacionales, a que le metan presión a esa jodida Junta Central Electoral que está mirando para todos lados, mientras este grupo de canallas están utilizando los recursos del Estado a más no poder, para que extienda cartas Junta Central Electoral como institución patrocinadora de las elecciones a todas las organizaciones reconocidas que puedan darse seguimiento a estas elecciones, que a todas luces Abinader la tiene perdida. Miren aquí, para que ustedes tengan una idea, Ángel López, escriben un tuit, dice, en un ex, la justicia electoral de Luis Abinader asquea. El Tribunal Superior Electoral no es competente para conocer lo contencioso del Colegio de Abogados de República Dominicana, sino el Tribunal Superior Administrativo. Peor, el amparo es sólo para restaurar, para declarar nulidad de alianza o reconteo. El Tribunal Constitucional debe suspender eso. Pero que resulta que el Tribunal Superior Electoral ya Abinader tiene mayoría. Y a Abinader le importa a un carajo que sepan o no de Constitución, los abogados que han metido ahí, sino que cuando él diga es así, esos jueces del Tribunal Constitucional avalen toda esa pendeja. Como ustedes pueden ver, miren de qué forma se fractura la institucionalidad en República Dominicana. La injerencia, como lo dijo el Departamento de Estado, del Poder Ejecutivo en otras esferas del poder del Congreso Nacional. Ustedes saben que es un sello gomígrafo de Abinader. Y esto, las altas cortes, pues, luego de sacar a Milton Rey Guevara y de conformar las otras altas cortes a la medida de esta gente sin escrúpulos, pues, también es otro sello gomígrafo. Todo eso lo hace este señor, este mitoma, con un comportamiento despota, porque él sabe que no tiene ninguna probabilidad de ganar las elecciones. La gente no lo quiere. Y dentro de su mitomanía, miren lo que dice aquí. En los próximos cuatro años vamos a hacer más, porque imagínese si nos tocó gobernar en los tiempos malos, qué será nosotros gobernar en mejores tiempos. Pero tú estabas diciendo que esto era un oasis, un paraíso fiscal, hace menos de un año, ya cambiaste de opinión. Con eso, este señor, que es muy mal formado, que no ha leído un paquito en su vida, refleja una ausencia de conocimiento sobre geopolítica. Yo trato de mantenerme al tanto de lo que está sucediendo. Miren, cuando él dice que ahora vienen los tiempos buenos, este es un analista de geopolítica llamado Tim Marshall. Él escribe esta obra en inglés, esta versión en alemán. Se llama El poder de la geografía en el siglo XXI. Y dice aquí, 10 cartas aclaran la política de hoy y las crisis del futuro. Inmediatamente vamos a tener 10 crisis, una tras otra. Entre ellas vamos a tener impasse internacional con Australia y China, Irán, y tanto con Israel, con Arabia Saudí. Los mismos Saudí van a tener problemas en la región. El Reino Unido tiene problemas serios y eso se va a manifestar en el mundo. Grecia, Turquía, la zona del Sahara, Etiopía, España y el espacio exterior. Esos son 10 puntos que menciona este tipo. Pero bien, eso no es lo que tratamos, pero sí indicarle a Binader que por lo menos busque asesores, ya que gasta tanto dinero en asesores, que lo eduquen en eso. Porque él está en esa vaina y va a durar ahí hasta agosto. Él va a perder las elecciones en mayo, pero va a durar hasta agosto. Y ya está bueno de sufrimiento del pueblo dominicano por la avaricia de este hombre que se ha llevado medio país en los bolsillos y por la ignorancia. Yo no sé cuál de las dos es más. Bueno, ¿por qué Binader sabe que va a perder? Porque él hace encuestas. Gastó un dineral en encuestas, le tienen que hacer encuestas diarias. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando Luis a Binader, le hablan de Luis a Binader? Miren lo que sucede en el metro de Santo Domingo, un individuo que dice cuatro años más. Un aplauso para Binader, de parte de los ciudadanos del metro. Un aplauso para Binader, que se sienta. Bien, otra cosa que le da en la nuca a este bueno para nada es que la gente no puede comer. El mismo López Fernández en este fin de semana habla de que hay hambre y con un agravante, que no hay con qué comprar comida. Es decir, que no hay esperanza. Yo decía hace un año y pico, miren, falta un año y pico para las elecciones, pero hay mucha gente que dice, no, eso está a la vuelta de la esquina. El que no come diario no está pensando que está a la vuelta de la esquina. Una semana le parece que es un año. Y eso es lo que ha provocado el señor a Binader. Miren cómo están los rubros agrícolas en los supermercados. Señor, estoy aquí en el supermercado, en el encanto, y quiero grabar un video para que ustedes vean cómo está la cosa en este gobierno. Miren, la libra de yuca, 32 pesos una libra de yuca. 32 pesos una libra de yuca. Se van. Tienen que irse, hay que sacarlo. Señor, una libra de batata, que yo tenía un mini mic y vendía la libra de batata a 8 pesos. Miren cuánto cuesta una libra de batata. 42 lágrimas cuesta una libra de batata. Miren cuánto cuesta una libra de yuca. 119 pesos una libra de yuca. Se van. Hay que sacarlo. Miren, señores, miren. La libra de ñama y 95 rayas, vean. La libra de ñama. Y estas rabisas de plátano, miren. Estas rabisitas de plátano. A 27 pesos estas rabisitas de plátano. Se van. Hay que sacarlo a Binader. Si no, nos vamos a joder. En una población que casi el 90%, casi llega al 90%, gana menos de 30 mil pesos con esos precios de ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que van a comer? Lo que se está criando es una generación de desnutridos. Así las cosas, amigos míos. Si usted se quiere fastidiar, sígale los cuentos de Abinader. Crea en que va a ser algo que sirva. Y usted va a ver cómo día a día la situación se le agrava más a usted hasta que desaparezca. Recuerde suscribirse al canal nacional de informaciones en el. Suscríbase, dele a like y recuerde que aquí planteamos las cosas como son. Recuerde suscribirse al canal.